Desde el mes de mayo los lineamientos del Instituto Nacional de Salud han cambiado. Desde ahora las entidades de salud en todo el territorio colombiano tendrán que buscar los casos de COVID-19 y no esperar que las personas presenten sus síntomas. El lineamiento del Instituto Nacional de Salud a partir de este mes cambió y más que búsqueda de casos sospechosos, este mes inició el nuevo lineamiento que es búsqueda activa de pacientes. Esto quiere decir que se amplía el tamizaje a personas con sintomatología respiratoria. En este momento en todos los hospitales del departamento de Arauca todo paciente hospitalizado por cualquier problema respiratorio llámese neumonía, llámese asma, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica se le debe tomar la muestra para la enfermedad COVID-19. Esto en hospitalización. En el servicio de unidades de cuidados intensivos de la misma manera todo paciente por infección respiratoria aguda también se le debe tomar la muestra. Las personas mayores de 80 años y transportadores que presenten problemas respiratorios se le tendrá que tomar la muestra del COVID-19. Y dentro del lineamiento todas las personas mayores de A, por encima de 80 años de A que realicen sintomatología respiratoria se les debe tomar también la muestra. También a los transportadores, es decir, a aquellas personas que ingresan y salen de nuestro departamento de Arauca con alimentos de la canasta básica y que realicen sintomatología respiratoria se les debe tomar la muestra para la enfermedad COVID-19. Según Edgar Alessander Contreras, director de la Unidad de Salud de Arauca por el momento el laboratorio fronterizo está procesando 32 muestras del coronavirus diaria. En este momento estamos procesando 32 muestras diarias dos son pruebas de control es decir, pruebas que se le montan al equipo automatizado con muestras de agua las cuales sabemos que van a salir negativas y por eso se llaman muestras de control. Y 30 pruebas, 30 muestras estamos procesando todos los días. Vuelvo y reitero, la prioridad primero que todo son todos los pacientes con infección respiratoria aguda que están hospitalizados en nuestros hospitales. La segunda prioridad de la rectora de la salud del departamento de Arauca es la toma de muestras de las personas que están en los hospitales en las unidades de cuidados intensivos. La segunda prioridad son los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. La tercera prioridad son aquellas personas que fallecen por sintomatología respiratoria. Y una vez se termina este número de muestras se incluyen algunas muestras de búsqueda activa como personas vulnerables como personas que manejan público como el caso de inmigración como el caso del personal penitenciario como el caso de fuerza pública y también se priorizan las muestras de cualquier contacto estrecho en la eventualidad que salga algún caso positivo. También se han conocido casos de COVID-19 en pacientes que han sido remitidos a otros centros asistenciales del país y se han contagiado allá. Sí, lamentablemente hemos tenido varios casos de personas que han sido remitidas fuera del departamento de Arauca sobre todo en la ciudad de Bogotá. El caso del mismo recién nacido de 30 días de edad procedente del municipio de Cubará quien estuvo 10 días hospitalizado en la ciudad de Bogotá y contrajo la enfermedad allí. Tenemos otro paciente que fue remitido por una fractura de cadera. También tenemos el familiar de un paciente crónico respiratorio que fue remitido a la ciudad de Bogotá y su acompañante contrajo la enfermedad. Lamentablemente ya llevamos tres casos de personas que han sido remitidas y han sido contagiadas con esta enfermedad en la ciudad de Bogotá. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue realizando las campañas de prevención y a la vez hace un llamado para que utilicen los protocolos de bioseguridad.